hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo williams bueno el equipo williams ha anunciado que la presentación de su nueva monoplaza para la temporada 1017 será el día 25 febrero recordemos que el conjunto inglés de grove a pesar de que había filtrado las primeras imágenes del fw 40 que así se va a llamar su fórmula 1 este año tendrá finalmente el equipo el conjunto británico de grove una presentación como tal del nuevo monoplaza y bueno le deseo mucha suerte al equipo williams y espero que este año sea mejor que el anterior y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chao